La delegación de la Unión Europea, en coordinación con las embajadas de los estados miembros en Nicaragua, expresaron su satisfacción tras la llegada al país del primer lote de 135.000 dosis de vacunas Covishield contra el COVID-19 donadas a través del mecanismo COVAX. El equipo Europa, formado por la Unión Europea y sus estados miembros, es uno de los principales impulsores y donantes del Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID-19 COVAX, una iniciativa multilateral creada por la Organización Mundial de la Salud y la Alianza para las Vacunas, Gavi, para garantizar el acceso universal a las vacunas en todo el mundo. Conjuntamente, la Unión Europea y sus estados miembros han contribuido con 2,200 millones de euros, más de 2,600 millones de dólares, para lograr que 92 países de renta baja y media, entre los que se encuentra Nicaragua, tengan acceso a vacunas eficaces. En el caso de Nicaragua, la iniciativa COVAX permitirá, gracias a la solidaridad internacional y europea, la donación de un total de 430.000 dosis de vacunas distribuidas por la Organización Panamericana de la Salud. Desde el principio de la crisis, la Unión Europea y sus estados miembros se han comprometido a buscar resoluciones globales y adoptar un enfoque multilateral para hacer frente a la pandemia del COVID-19, basada en la premisa de que todo el que necesite una vacuna la reciba, en cualquier parte del mundo, de acuerdo con procesos de vacunación eficientes y transparentes. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.